Hemos tenido un aumento en términos de represión y de violencia ejercida hacia los líderes sociales, hacia el movimiento social, hacia los movimientos políticos. Las masacres documentadas en los últimos meses son muestra de ello y que en el caso de Bogotá, con el caso puntual del asesinato del ciudadano por parte de la policía, pues genera o desata una serie de horas de protesta en la ciudad que implican o que responden también a este contexto de violencia generalizada. En ese sentido es necesario tener en cuenta dos elementos puntuales, ya si nos vamos a referir al caso de la alcaldesa. Por un lado, unos elementos institucionales y por otro lado, unos elementos políticos, si se quiere. En los términos institucionales, la misma alcaldesa lo ha venido mencionando y tiene que ver con la debilidad en el caso de los alcaldes frente al manejo de la policía, en donde, a pesar de ser los alcaldes municipales los comandantes en jefe de la policía, pues este es un cuerpo que depende del Ministerio de la Defensa y depende propiamente del nivel central. Y por otro lado, pues encontramos unos elementos políticos que nos hacen mostrar o que nos ayudan a mostrar qué tan fuerte en términos políticos, de opinión pública, de apoyo de la ciudadanía se encuentra la alcaldesa. Podemos identificar dos aspectos fundamentales o dos etapas o dos formas en que la alcaldesa ha venido enfrentando esta situación. La primera, y es un discurso muy del Partido Verde, muy de los valores que representa, bastante institucionales, digamos del centro político, es el apelar a las instituciones. Sin embargo, ese apelar a las instituciones, y ahí se acompaña este elemento político, pues no está acompañado de un mensaje mucho más contundente en términos políticos frente al rechazo y frente a las acciones de la policía. Que esto nos lleva precisamente a esta ambivalencia que quería llamar la atención, y es que encontramos unas etapas en donde la alcaldesa es bastante fuerte y bastante contundente, pero en otros momentos se repliega. En el día, la alcaldesa hace señalamientos, exige responsabilidades, le exige al Gobierno Nacional, pero en la noche, que es cuando se desata la violencia, pues que encontramos, o cuál es la imagen que encontramos, una alcaldesa, un gabinete que está en el PMU o en su despacho observando qué es lo que está sucediendo. Si hay una exigencia, hay una búsqueda de la defensa y un rescate de las instituciones democráticas, pero por el otro, encontramos una debilidad política porque la alcaldesa termina apelando al juicio de la ciudadanía, no al juicio de las instituciones que, como poder civil, pues se supone o se esperaría que tendría que controlar. En la ciudad de Bogotá, así como en otros municipios del país en donde se presentaron las movilizaciones y la protesta social, encontramos un comportamiento sistemático por parte de la policía de desobediencia al poder civil. No se ha, digamos, dado la orden expresa de que salgan a reprimir o que, en el peor de los casos, que es lo que hemos vivido en Bogotá, utilicen armas de fuego para reprimir la protesta social. Si hay un abuso sistemático por parte de la Policía Nacional de pasar, o un posicionamiento, perdón, una decisión por parte de la Policía Nacional de pasar por encima, en este caso, del poder civil representado en la alcaldesa. Estamos viendo o estamos ante una violencia desatada y generalizada o puntualmente desatada por parte de la policía. Más allá de la acción de la alcaldía, más allá de su performance o de su forma de comunicar, es un llamado hacia la defensa de la Constitución, hacia la defensa de los derechos humanos, hacia la defensa de la protesta social y de la protesta política.